pues vamos a hablar brevemente de lo que es justamente el tema o la temática de la recuperación, reducción y reciclaje de residuos, considerando la perspectiva de lo que es una gestión integral de los mismos. En ese sentido, pues nosotros, esto es de lo que vamos a estar abordando, es una breve semblanza, vamos a tratar de primero ver quiénes somos nosotros como Unidad de Planeta Energética, por qué estamos aquí, qué tipos de residuos se manejan, qué esquemas comúnmente de gestión en los municipios se plantean, en ese sentido, cuáles son las políticas públicas y la economía circular que se está impulsando, cómo nos puede afectar o importar esto en el Estado de Nuevo León, y alguna información relevante sobre los nichos de oportunidad justamente en Nuevo León. Primero, antes que nada, quisiera yo presentarles la Unidad de Planeta Energética del UNAM, es un ente que opera ya desde hace algunos años en la Universidad Nacional Autónoma de México y nos dedicamos a temas de modelación de sistemas energéticos, esquemas de planeación energética, desarrollo de software y sobre todo, toda la parte de conceptualización de soluciones que integran energía, ambiente, transición energética y sistemas energéticos. De hecho, colaboramos en algunas cosas, incluso con ICM y otras entidades. En ese sentido, para empezarnos a ubicar en el contexto de qué es lo que estamos hablando, justamente lo primero es, como decía por ahí Víctor Hugo, conocer de quién es el que vamos a hablar. En este caso, centrándonos en el tema de residuos, de acuerdo con lo que es el entorno regulatorio local, bueno, pues se manejan los residuos sólidos urbanos, que es lo que generalmente la gente maneja como basura, los residuos de manejo especial, que eso incluye todos los residuos de servicios de salud, en el entendido que son todos los empaques, cajas y cosas, nada que sea biológico, nada que tenga fluidos. Luego están los recursos agropecuarios, del transporte, las plantas de tratamiento de agua y sanitización, los residuos de la construcción, los residuos tecnológicos, baterías y llantas. Y esos residuos, a diferencia de los sólidos urbanos, que son de competencia municipal, estos son de competencia estatal. Y ya a nivel federal tenemos los residuos peligrosos y de manejo especial, los residuos del sector de hidrocarburos, que implican varias cuestiones de ahí, y los residuos del sector de la minería. Todos estos, incluso en algunos casos, en el estado de Nuevo León, hay gran cantidad de empresas que se dedican a la gestión de todos estos residuos peligrosos o residuos de hidrocarburos o de minería. Para entender un poco el contexto de qué es lo que se maneja y qué es lo que se presenta primero en el entorno nacional, partimos desde lo que es la generación de fuente, dónde se generan esos residuos, dónde se genera esa basura, que usualmente puede ser desde casas, todo lo que es casa habitación, puede ser industrias, puede ser en el sector de servicios, pero generalmente todo mundo genera residuos y nadie quiere hablar de ellos, y el común denominador es el que todo mundo los deja rezagados o los mandan justamente al rincón más alejado del municipio o del estado, que nadie los vea, pero los seguimos generando diariamente. Bueno, en ese sentido, después de la generación viene lo que es el barrido y la recolección, el acopio de los mismos residuos, el transporte a sus sitios de disposición final, y aquí podemos ver una figura, una serie de fotografías que hay en México, desde lo que son los sitios no controlados, los sitios que en un entorno van proliferando por diferentes partes del país, dado que no se da ese servicio que deberían de dar a los municipios, y pasamos a lo que son los rellenos sanitarios, lo que son las plantas de biogás y las plantas de tratamientos mecánicos o tratamientos térmicos. Entonces, hay una gran variedad de oportunidades, una gran variedad de opciones que se presentan en la gestión de residuos. No es nada más la generación de basura per se, sino viene toda una serie de consideraciones tecnológicas, de consideraciones culturales y que involucran muchos aspectos. Ahora bien, a nivel nacional, es importante contextualizar cuánta basura, cuántos residuos generamos. Bueno, a nivel de país, se generan en el orden de 120 mil toneladas día de estos residuos mixtos, es decir, de todo tipo. ¿De qué es cuál es la composición que generalmente se presenta? Bueno, tenemos generalmente el 31% son residuos inorgánicos reciclables, es decir, que los podemos valorizar. El 46% son residuos orgánicos que se pueden aprovechar, y el 22% viene a ser residuos que generalmente terminan o deberían de terminar un relleno sanitario si es que no se les puede dar ninguna otra aplicación. Sin embargo, las tecnologías actuales permiten reducir este margen incluso a un 10%. Ahora bien, los vehículos que hay en el país para la recolección de los residuos, estamos hablando en el orden de 16 mil unidades, de las cuales prácticamente una de cada tres tienen más de 25 años de antigüedad. ¿Eso qué implica? Son vehículos viejos, son vehículos generalmente a diésel o gasolina, que en ese sentido, aparte de contaminar, cuesta mucho su operación y prácticamente un mantenimiento nulo. Ahora bien, en respecto a lo que son las estaciones de transferencia, las grandes ciudades o los grandes generadores, los grandes núcleos, donde se producen los residuos, normalmente los transportan a una serie de sitios que son estas estaciones y de ahí llegan a los sitios de disposición final. A nivel país, encontramos que son en el orden de 127 estaciones que cubren 112 municipios de 23 estados. Aquí la primera reflexión que podemos hacer, notemos que no se habla de 32 estados ni se habla de 2.500 municipios. Entonces, el problema de los residuos es un problema muy grave. Pasando a lo que son ahora los centros de acopio, sobre todo en lo que esto implica, el reaprovechamiento de los residuos inorgánicos principalmente, estamos hablando de que son 173 municipios, pero en 173 centros de 63 municipios de 19 estados del país. ¿Eso qué implica? Pues todavía, obviamente, es una cantidad mayor y los sitios de disposición final, se hablan de 2.203 en México, de los cuales tan solo 88 son rellenos sanitarios. Entonces, es un problema grave. Los residuos los vemos por todos lados. Incluso en muchas ocasiones se llega a ver, por ejemplo, los que se desplazan en carretera, que la gente cuando no recogen la basura la queman. Y eso conlleva problemas de calidad del aire, problemas de salud, incluso problemas de contaminación, y eso impacta en todo el ecosistema. ¿Cuál es la política actual que se está tratando de impulsar? No nada más en México. Aquí la cito porque es un documento emitido por Semarnat. Sin embargo, es una tendencia a nivel mundial el hecho de propugnar por lo que se le llama la economía circular. Si ustedes se fijan, ya no se habla nada más de las tres R, de reduce, reduce y recicla, sino que implica toda una serie de conceptos importantes que involucran acciones, que involucran diferentes actores en la sociedad. Lo primero viene a ser la generación de residuos. De ahí pasa en la economía circular a la recolección de los mismos. Posteriormente se habla de lo que es el tratamiento y la valorización. Todo lo que dijimos de los centros de acopio, de separación, de procesamiento. Empieza lo que es la recuperación de materiales. ¿Qué implica esto? El poder reutilizarlos, el poder generar nuevas materias primas para lograr un aprovechamiento ya sea energético o ya sea de los materiales o la generación de energía. Este es un tema toral porque eso es lo que puede incentivar un cambio de mentalidad justamente en la gestión de residuos. De ahí pasamos a todo lo que son los esquemas de transportes diferenciados y la generación de nuevos productos con base en justamente los materiales que se recuperan del reciclado. Es muy curioso y yo me atrevería a hacer una reflexión muy sencilla. Cuando hablamos de transición energética, todo mundo pensamos en un momento dado en paneles solares o en su caso en turbinas eólicas. Y es incluso varios de los ponentes del día de hoy los han puesto el logo de las turbinas eólicas justamente en sus presentaciones. Pero ¿qué pasa cuando termina su vida útil? Y eso ha estado pasando, por ejemplo, en parques eólicos o en parques solares en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que generalmente esos equipos o bien no los desmantelan o terminan en el relleno sanitario. Y entonces se cierra obviamente un círculo vicioso. La idea de la economía circular es precisamente auspiciar la recuperación de esos materiales y su eventual aprovechamiento. Ahora bien, centrándonos hacia lo que es los nichos de oportunidad en el Estado de Nuevo León, generalmente y siempre todo mundo conocemos una referencia importante en el medio de residuos que es CIMEPRODE. Y todo mundo sabe de las ventajas de lo que esto implicó en su momento. Y la pregunta o la reflexión es, bueno, ¿es suficiente para el Estado tener un CIMEPRODE? ¿O requiere más CIMEPRODE? ¿Requiere más acciones? Bueno, vamos a verlo. En este sentido, revisando la información de lo que disponemos. En este caso, ubicamos a la población en 5.7 millones de habitantes, que incluso, como lo mencionaba hace unos instantes, uno de los predecesores, hubo un incremento de prácticamente un millón de habitantes en la zona metropolitana. Pues vamos a ver qué consecuencias tiene desde la perspectiva de residuos. Bueno, la generación en el Estado, estamos hablando de 5.310 toneladas al día y en promedio estamos hablando de 918 gramos de residuos por cada habitante. En ese contexto, si hubo un incremento en la mancha poblacional de un millón de habitantes, pues prácticamente se puede decir que hubo un incremento de un millón de kilogramos y eso es una cuestión realmente preocupante. Le hace, son mil toneladas más que se suman al problema que ya existe. Ahora bien, la recolección promedio, eso nos implica que en el Estado de Nuevo León se recogen en el orden de 4.564 toneladas y de ahí lo que son los residuos que están realmente separados son solo 170 toneladas al día. Le hace, en ese sentido, de lo que se recolecta solamente se separa el 3.2%. ¿Con cuántos vehículos? Estamos hablando de 410, que es el 2% prácticamente de lo que es la flota nacional y en ese sentido, esos vehículos generalmente son a diésel y gasolina. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que tenemos nichos de oportunidad donde si hablamos, por ejemplo, del tema del cambio de uso de vehículos por vehículos de carga, por vehículos eléctricos, pero podría ser esto una de las alternativas. Vamos a pensarlo por un momento. Ahora bien, en el Estado se cuenta con cuatro estaciones de transferencia y cuatro centros de acopio y dos plantas de tratamiento de residuos. En ese aspecto, si ustedes lo ven, para procesar 5,310 toneladas, pues realmente no es suficiente, requiere mucho más. En este sentido, una reflexión que es interesante viene en el aspecto de cuántos sitios de disposición final se encuentran en el Estado. Bueno, pues estamos hablando de que en 40 sitios de disposición se recuperan las 4,517 toneladas que ya mencionamos y 32 municipios, el 62% del total, cuentan con un sitio de disposición final. No necesariamente es un relleno sanitario. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí un nicho importante de oportunidad porque además también 19 de los 51 municipios no cuentan con un sitio de disposición final. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos en el lado derecho de esta lámina? Si ustedes lo perciben, hay una gran cantidad, prácticamente el 65% de los sitios de disposición final reciben menos de 10 toneladas. Entonces, aquí vienen varias reflexiones importantes y lo mismo sucede en el sentido eléctrico, lo mismo sucede en el sentido energético o de transporte. ¿Qué conviene más? Lo que son grandes estaciones, grandes centros de procesamiento o esquemas distribuidos de procesamiento y pues indudablemente, si hablamos de forma porcentual, el 65% de los municipios, el 65% de los sitios de disposición final no son atendidos. Entonces, tenemos un nicho de crecimiento importante. Ahora bien, generalmente, en el enfoque tradicional todo mundo piensa en el uso de un relleno sanitario y a partir de ahí, por ejemplo, qué es lo que sucede no nada más en el estado de Nuevo León, en Simeprode, sino en varios otros lugares del país, viene la extracción del biogás y en ese sentido, ¿cuáles son las características que tienen este tipo de sitios? Bueno, primero, se requiere un área grande, por ejemplo, en el caso de Simeprode, estamos hablando de cerca de 212 hectáreas, es un área bastante importante. Esto que implica, además de una gestión que implique el cumplimiento normativo, la aceptación social y el impacto social, los rellenos sanitarios, igual que todo, tienen una vida útil y el problema no es cuando están operando, sino cuando dejan de operar. De ahí, toda la línea, todos los aspectos de logística asociados a la transportación de llegada de lo que son los residuos, todo lo que son las composiciones tan diversas que se llegan y eso, para lograr en algún momento su aprovechamiento, implica en un momento dado lo que es la generación de biogás. Aquí, en el lado derecho, podemos ver una curva típica de generación de un relleno sanitario y para que tengamos biogás aprovechable, transcurren muchos años. Estamos hablando en el orden de 8 a 10 años para que empiece a estar maduro y de ahí empieza a decaer su generación pero estamos hablando de 10, 20 o 30 años. Entonces, en ese sentido, son curvas muy, muy grandes. Un aspecto importante de mencionar de este tipo de biogás o de este tipo de biometano viene a ser que cuando viene de un relleno sanitario donde no se hace la separación adecuadamente, se llena o se produce dos cosas. Por un lado, los siloxanos y por otro lado, los lixiviados. Entonces, en ese sentido, son ambos compuestos contaminantes, los siloxanos impactan en lo que es la generación o obtención de energía, impactan también en lo que es en un momento dado la calidad del aire. ¿Por qué? Porque producen o auspician una combustión incompleta en los motores o en los generadores que estemos hablando. Ahora bien, si hablamos de un esquema de una nueva tendencia que está siendo o está proliferando en muchos lados, que es el uso de plantas de biogás, aquí la diferencia que notamos es de que la obtención del biometano o de ese biogás ocurre en días y estamos hablando de 20 a 30 días y en ese sentido este biogás es mucho más limpio y además de todo nos permite en un momento operar sin la generación de lixiviados y sin la generación de siloxanos. Entonces, empiezan a ser cuestiones competitivas, cuestiones interesantes. Un aspecto relevante hacia la tendencia de la gestión de residuos, del manejo de residuos es ya no considerar nada más al tema de basura sino lo que es la gestión de los inorgánicos valorizables, lo que es la parte de los orgánicos que los podamos aprovechar y el tratamiento de agua residual y sanitización. Entonces, como ustedes lo ven aquí en esta lámina, pues prácticamente resume mucho de lo que han dicho mis predecesores y a efecto de tener un tema en el cual se presta la reflexión y justamente este potencial que nos puede representar. Bueno, en esta lámina empezando de izquierda a derecha, tomando en cuenta los porcentajes que mencioné antes en cuanto a la cantidad de orgánicos que se pueden aprovechar de los 4,300 toneladas que se hablaron, estamos hablando de en el orden de 773,000 toneladas al año de residuos orgánicos o la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos que se pueden aprovechar para efectos energéticos, pero no nada más para energía, también para agua y también para lo que es en un momento dado fertilizantes o su impacto de tipo agropecuario. La biomasa residual de los lodos de las plantas de tratamiento biológicas, yo pensaba que era menor, pero no, aquí vemos una cuestión que es interesante de acuerdo con los datos que publica Semarnati con agua, prácticamente en el estado de Nuevo León se generan en el orden de prácticamente 12 millones de toneladas al año de lodos activados y de la biomasa residual agrícola son 254,000 toneladas al año. Si nosotros lo sumamos así de una manera simplista y nada más para tener un orden de ideas, prácticamente al año en la entidad que estamos hablando en Nuevo León se generan prácticamente 13 millones de toneladas de biomasa aprovechable. En ese sentido, si lo queremos ver con una perspectiva primero energética, bueno, eso nos podría dar una generación, una potencia en el orden de 350 megawatts, que eso ya corresponde a una central importante o si lo manejamos desde una perspectiva distribuida, eso implica que el estado en diferentes lugares podría estar generando electricidad que no entra y no compite con la red. Por otro lado, si estamos hablando de 12 millones de toneladas de biomasa y esa biomasa generalmente el 80% es agua, bueno, pues ahí podemos recuperar una cantidad importante, pensemos de números gruesos, en el orden de 10 millones de toneladas al año de agua que podría satisfacer perfectamente una cantidad importante de lo que mencionaba Víctor Hugo, del 70% de esa agua que se va justamente a irrigación y además se podría mantener lo que son en un momento dado fertilizantes orgánicos. Eso conlleva varios aspectos importantes ambientales, sociales y sobre todo en un momento dado de gestión. ¿Por qué? Porque en este sentido son nichos de oportunidad que nos permiten en un momento dado analizar qué es lo que tenemos pero en todo el estado, no nada más en Monterrey sino en todo el estado y para tener una reflexión mayor desde la perspectiva tanto energética como de generación de emisiones y que eso incide en la calidad del aire, aquí muestro tres gráficas, la primera en el lado izquierdo más abajo la verde más clara nos muestra precisamente el escenario en el cual qué sucede a los 30 días cuando empezamos nada más a gestionar los residuos, bueno pues tenemos un cierto nivel de generación y podemos hablar en este ejemplo de 10 mil metros cúbicos al día si nosotros tomamos los residuos pero los combinamos un poco con un porcentaje de los lodos que estaba yo mencionando hace un poco puede aumentar prácticamente el 50% y llegamos a 15 mil metros cúbicos de biogás sin embargo si combinamos el total de los lodos con el total de lo que es los residuos orgánicos de los agropecuarios vean que esto se va prácticamente a 40 mil metros cúbicos al día entonces en ese sentido son cantidades importantes que al momento que nosotros estamos manejándola mediante esquemas de biodigestión mediante esquemas controlados e inducidos evitamos por un lado que esas emisiones espurias se vayan a la atmósfera pero también en un momento esos lixiviados o esa agua contaminante se vayan los mantos friáticos y además lo más importante genera bienestar genera beneficios a la sociedad en ese aspecto y como conclusiones y comentarios pues aquí vienen estas reflexiones lo primero obviamente el estado de Nuevo León siempre es y siempre será un actor preponderante en la economía nacional y en la producción industrial del país y si bien ha sido referente en diferentes manejos de residuos y aprovechamientos en rellenos sanitarios las estrategias que se tienen que plantear ahora son más disruptivas considerando aspectos o perspectivas de planeación energética de aprovechamiento de todo lo que son los residuos para reducirlos para en un momento gestionar energía para poder trabajar a partir de ella y obviamente incrementar la cobertura de la gestión de los residuos en el marco de la economía circular que es un aspecto importante la gestión integral de residuos incide en la disminución de la generación de estos y propicia un aprovechamiento de los materiales reciclables tanto en productos y servicios impactando la descarbonización profunda y la sustentabilidad energética del estado de Nuevo León que eso es uno de los planteamientos que hace justamente el consejo de Nuevo León en el marco de las estrategias relacionadas con el combate y mitigación al cambio climático la mejora de la calidad del aire y la reducción de los impactos ambientales y sociales las tendencias actuales buscan reducir la cantidad de rellenos sanitarios es decir en muchos lados ya no se construyen ya no se permiten los rellenos sanitarios y se optan por soluciones o plantas como las que estamos aquí mencionando para en ese sentido poderla reemplazar y atacar conjuntamente la problemática relacionada con la gestión de residuos la gestión del agua la obtención de energía y todo lo que implica en un momento sus aspectos colaterales que van hacia transporte industria y en un momento de vivienda la vocación del estado de Nuevo León es eminentemente industrial con una vida de alto nivel y eso lo planteaban incluso en un momento al inicio de este foro pues los organizadores del mismo por lo que en este caso el reciclar y aprovechar los distintos tipos de residuos que se generan en la entidad ayuda por un lado a obtener materia prima local esto implica reducir costos de producción ser más competitivos y a gestionar adecuadamente la basura y mantener y mejorar sustantivamente los niveles de vida de la entidad entonces creo que el hecho de voltear a ver la gestión de residuos y en ese sentido integrar los diferentes actores que involucran la gestión de residuos va a ser benéfico y me me congratulo y en la unidad de planeación energética nos congratulamos por estar presentes en esto y estar siendo partícipes de la idea de la visión que tiene en este caso el consejo de Nuevo León para buscar justamente el mantener y mejorar el nivel de vida no nada más de la entidad lo que pasa en Monterrey lo que pasa en Nuevo León repercute en todo el país y en eso queremos ayudarles muchas gracias gracias